Aquí ya estamos, llegamos arriba, este es el ascensor que se devuelve y mira cómo está, esto es fantástico Ahí se puede ver un poco de cómo es la ciudad abajo, desde que arriba, wow, qué locura esto Mira cómo ven los barquitos ahí al fondo, unos barquitos Genial, ahí se ve todo, es allá, sí, la ciudad Mira la plaza abajo, esa es la plaza desde aquí arriba Estamos en la cúspide, en las alturas Y ahí al fondo los cerritos, las montañas Buena panorámica esta, mira qué lindo esto Para sacar fotos Genial Vamos a filmar Este seguramente es otro ángulo, un poco de rejas pero no importa Pero sí se ve Como dice allá Todo con rejas Y aquí un espacio de camino donde va la gente Y estos son tablitas nomás, madre mía, tablitas Mira cómo está la ciudad allá Esto sí que es fantástico Allá se ve Mejor ángulo acá Bueno Los fierros van a trabajar un poquitín Pero así es la altura Estamos aquí arriba de un puente Con unos elevadores que nos subió desde abajo Mira, abajo está la gente Allá abajo, a ver Se ve allá abajo la gente ¿Ves? Ahí va la gente caminando Ahí va la gente caminando Allá aquí se ve también un poco bien El puente, el puerto Como en la ciudad acá de Bilbao Fantástico ¿Qué se le va a pedir a esto? Es lo mejor que hay Quería subir aquí Reguazando de todo esto solito Hay gente por allá Mira, allá abajo hay fiestas Las fiestas de Bilbao Que empezaron hoy día Aquí saludarlo a ustedes ¿Qué tal Paco? Aquí caminando en firme Ah, mira, aquí hay un poco de historia El reto El reto Collage Hay un poco de historial ahí Como esto Ahí va un barquito abajo Un barquito verde Mira, ya se mueve acá Mira cómo se mueven los rieles Ese es el transporte Abajo A ver Se puede ver Allá se ve Apenas se ve Ahí No lo veo Ahí se me pasó De abajo al piso va Y ya se me da Es una sensación increíble Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Mira allá como estaba abajo los barquitos esos. Es genial. Allá va la iglesia al fondo, ahí arriba, una iglesia ahí en el centro. ¿Qué más se puede pedir? Un fierrito esto. Allá también se ve un poco todo eso. Mira la bahía ahí al fondo para sacar fotos. Es increíble esto. Buenísimas fotos panorámicas. Voy a sacar unas fotos que les voy a hacer chulos a todos. Voy a enchular, bien enchulado. Mira que más chicas, amigas. Hola. Mira, aquí está bien. Esta panorámica corta. Aquí corta y sirve.